Nosotros vamos ahora con el doctor Juan Carlos Guzardo, vamos a empezar a conocer hoy qué es la proloterapia, algo muy interesante para el dolor que lo va a desarrollar después del corte su hijo Mauro Guzardo pero lo va a presentar Juan Carlos de esta manera Y estamos ahora con el doctor Juan Carlos Guzardo, reumatólogo con quien vamos a presentar algo que es la proloterapia ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a contarle a la gente para quién va indicado, de qué se trata Mirá, la proloterapia es una técnica de avanzada que en este momento se está aplicando intentando reparar los tejidos agredidos, los tejidos blandos Se empezó usando deportología Acá hubo un médico muy pionero en la utilización de proloterapia que hizo trabajo en Pugal, que era de los jugadores de fútbol, que es Gastón Topol que está a cargo de la parte de fisiatría del Hospital Provincial un excelente médico y colega y bueno, se empezó a partir de las cuestiones deportológicas hay jugadores de fútbol y hay deportistas nuestros y españoles que están utilizando estas técnicas para solucionar sus problemas articulares se fue extendiendo a otros ámbitos al tratamiento de lumbalgia, al tratamiento de las bartrosis de cadera tanto en forma intraarticular como periarticular con resultados fantásticos y de eso me encantaría que les pueda hablar Mauro Mauro Buzardo, bueno, que además de ser de mi hijo es una persona muy dedicada a estos temas porque es médico fisiatra y especialista en dolor es casualmente director de los cursos de dolor del italiano de Buenos Aires es una persona muy dedicada a esto y bueno, él les va a contar todo esto Bueno, nosotros vamos a ir al corte, yo me despido de vos y después vamos a encontrarnos con Mauro que nos va a contar entonces cómo se desarrolla esto de la proloterapia Doctores Juan Carlos, Mauro y Duilio Guzardo Centro de Medicina Integrativa de Rosario Primero de Mayo 1901 481-2594 Bien, y como habíamos prometido estamos con Mauro Guzardo médico especializado en rehabilitación ¿Qué tal, Mauro? Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto Vamos a hablar de esto de la proloterapia que nos adelantaba Juan Carlos esta cuestión de regenerar tejidos en zonas dañadas y bueno, ¿cómo se realiza? Bueno, esto es una técnica relativamente nueva en realidad ha tenido menos difusión de lo que debería haber tenido porque no es tan nueva no es desde el 2000, digamos empezaron los primeros trabajos en 1940-1950 ya hubo gente que empezó con esta idea básicamente la idea que tuvieron previamente es que no existe una posibilidad de que haya dolor sin una lesión subyacente y bueno, pensar en en vez de hacer un tratamiento para el dolor que sería lo que el paciente siente hacer un tratamiento para la causa del dolor yo siempre doy el ejemplo que parece burdo pero que en algún punto al paciente le permite conceptualizar lo que es este tipo de cosas es en vez de dar algo para que no pique de algo para matar al piojo ¿no? porque esto sería de alguna manera lo que está pasando el paciente generalmente dice yo ya hice de todo porque tomó analgésicos nunca que hizo algo para sacar la causa del dolor que es una lesión es la tendencia incluso a comprar medicamentos de venta libre y todo eso exactamente bueno, con lo de la venta libre esto ha avanzado y obviamente que hay interés detrás de todo esto bueno, entonces básicamente lo que empezaron a hacer es decir bueno, si el tejido está lesionado y no está logrando repararse y por eso el dolor continúa estamos hablando casi siempre dolor crónico ¿no? de la persona que tuvo dolor tres semanas y ya se le pasó si la lesión no está pudiendo cicatrizar ¿qué podría hacer yo para ponerle algo que estimule esto que está frenado que es la cicatrización obviamente la cicatrización está más trabada en los tejidos que peor circulación tiene por eso tendones y ligamentos y cartílagos son los targets terapéuticos principales de esta terapia tendinopatías problemas ligamentarios y problemas de tipo artrósicos o de cartílagos ¿hablamos de articulaciones? ¿hablamos de columna también? hablamos de columna en columna con resultados muy interesantes sobre todo por una cuestión que quizás no está tan conceptualizada que es el rol que tiene el sistema de sostén digamos lo que habitualmente se llama sistema de sostén que sería toda la parte ligamentaria el rol que tiene en el dolor o sea la gente piensa que cuando tiene dolor el dolor es del disco y lo cierto es que cada vez más trabajo demuestran que el dolor proviene de otra estructura en donde el ligamento está siendo el centro de atención porque muchos dolores incluso dolores que corren hacia la pierna y parecen una asiatalgia que todo el mundo diría que es una asiatalgia provienen del ligamento o sea que usar proloterapia en esos tejidos no solo cicatrizaría y mejoraría la estabilidad de la columna que en este caso sería lo importante sino que además tiene una repercusión del dolor inmediata ¿Y cómo se administra? ¿Esto es inyectable? Sí hay que llegar al tejido lesionado y cuando estamos hablando de estructuras profundas como ligamentos de tendones obviamente uno tiene que llegar a la zona donde está la lesión uno digamos básicamente como para que uno piense en qué consiste uno va palpando buscando los puntos que al paciente le han reproducido parte del dolor que siente en la región esos puntos se marcan con un lápiz dérmico y después lo que se hace es mezclar una solución que tenga alguna sustancia cicatrizante de la cual una de las más usadas es el azúcar pero se puede usar otras sustancias cicatrizantes mezcladas con anestésicos y entonces se inyectan las zonas donde el paciente sentía dolor y si la inyección realmente logró llegar al lugar donde está realmente la lesión el paciente se levanta y ya no siente el dolor digo no es que ahí se terminó el problema pero por lo menos está certificado primero que todo que su dolor viene de esa estructura y no del disco o sea que gran parte del diagnóstico ya está hecho y además de aparecer digamos ese diagnóstico ya tenés certificado que tenés puesto una sustancia cicatrizante en ese lugar que es donde está viniendo el dolor ¿la sustancia empieza a cicatrizar desde el primer momento o lleva varias sesiones? estas terapias son terapias que requieren una repetición generalmente se plantea como un esquema de choque cuatro aplicaciones pero son entre son digamos se repitan en las tres o cuatro semanas más o menos porque hay que darle tiempo que el tejido cicatrice volvemos a lo mismo acá no se trata de un fármaco que tiene una acción terapéutica del fármaco en el otro caso se trata de estimular al tejido a que cicatrice por ende tiempo de cicatrización normal si vos te cortás más o menos tardarás tres a cuatro semanas en cicatrizar acá pasa lo mismo si vos inyectás un cicatrizante tenés que esperar tres o cuatro semanas para ver más o menos cuáles son los resultados que vos estás teniendo y esto decíamos antes que se aplicaba en deportología esto implica que es para gente joven la gente mayor también puede acceder a esto justamente lo interesante es que si bien comenzó aplicándose a deportología se ha extendido a patología de personas más grandes hay trabajos en artrosis de rodilla a grado cuatro con muy buenos resultados hay trabajos en cadera se está trabajando está en expansión esto lo que pasa que es una terapia realmente que en algún punto no tienen la misma no financian de la misma manera porque no hay mucho interés en que la gente deje de tomar el antiinflamatorio y que repare el tejido porque que el tejido sea alisionado quiere decir que el dolor se vuelva crónico y que va a haber un consumidor crónico analgésicos en vez que el tejido se cicatrice es que una persona deja de consumir fármaco y esto realmente no es un buen negocio es un buen consejo para la gente ni hablar porque claro esto lamentablemente es así es un buen consejo para la gente para la gente para que entienda su dolor y entienda lo que por ahí le quieren vender esto es así entonces bueno hay formas de aminorar este dolor y sufrir menos y bueno aliviar el bolsillo también y yendo a la causa del problema matando el piojo para que no pique que sería el analgésico clásico o el antiinflamatorio bueno quien va destinado exactamente la proloterapia tendrán que acudir al centro de medicina integrativa bueno aquí a partir del doctor buzardo tu papá o sea será tu caso bueno verán quien es el que lo atiende y a quien va a destinar la proloterapia bueno como todo obviamente la proloterapia requiere un examen físico existen las radiculopatías reales y existen las lumbocetargias por lumbocetargia real o sea que hay que hacer esa diferenciación porque si no vamos a decir la cosa no funcionó la proloterapia o sea pero hay maniobras para poner en tensión cada una de las estructuras que pueden ser inyectadas y si esa maniobra es positiva te doy un ejemplo muy sencillo el paciente se agacha y siente el dolor toco una zona de la columna que también le gatilla un dolor parecido cuando se agacha si yo le bloqueo el punto con la glucosa mezclada con el anestésico y a él se le negativizó ese dolor se terminó de que era el ciático ya no hay más posibilidad que esto sea un problema radicular es un problema ligamentario y ya sabemos que hemos inyectado además en el mismo acto ya hicimos el diagnóstico y sabemos que hemos inyectado la zona o sea que hay que hacer un examen físico y diferenciarla porque si no no es que cualquier dolor a la pierna seguro es un ligamento voy e inyecto o sea hacer el examen físico y si el examen físico es positivo hacer la terapia adecuada para el caso bueno vamos a dar entonces dirección y teléfono para que la gente consulte si estamos en centro de medicina integrativa que queda Pascu y primero de mayo 481-2594 el teléfono pero bueno yo tengo una una deuda con quien ha sido mi profesor en esta técnica y quiero nombrarlo que es el doctor Gastón Topol que me parece también que la gente lo tiene que tener y además en cuenta no solo porque además de que es un excelente profesional que lo pueden conseguir privado ambos estamos también en la parte estatal en el hospital provincial y hacemos proleterapia también a los pacientes que no tienen digamos capacidad para las posibilidades para las técnicas buenísimo saberlo bueno Mauro muchas gracias bueno seguimos con más televisa